La semana pasada estuvo Alfonsín en Salta, ¿tuviste contacto con él? No, no tuve contacto con él. Sé que vino a hacer campaña con los candidatos de la UDESO acá en Salta, estuvo en el norte, sé que tuvo palabras críticas para los militantes de la juventud radical. La verdad que nos llama muchísimo la atención que un candidato presidente tome su tiempo para hablar de estos jóvenes que siguen defendiendo los ideales de la Unión Cívica Radical, pero lamentamos mucho que haya sido simplemente con la intención de criticar esta defensa que hacemos sincera de todos los ideales y de todo lo que nosotros sentimos que es la Unión Cívica Radical. Piela ya dijo que en caso de asumir no va a formar parte del bloque radical. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y era lo que esperábamos, era lo que denunciábamos, era lo que nos llevó a nosotros a la necesidad de presentar una lista en las cisternas abiertas. Es blanquear su relación con Alfredo Olmedo, es blanquear de que a él lo acompañan los sectores de Salta. Somos todos un grupo muy sectario de la Unión Cívica Radical y es lo que a nosotros nos demuestra que hoy el radicalismo no está en la calle Mitra del 600, sino que está en el corazón, en la sangre de aquellos radicales, de aquellas personas que siguen defendiendo los ideales de Alén, Irigoy, de Nilia, de Valrín, que siguen luchando contra las privatizaciones, como fue en la década del 90, son los mismos que salieron a luchar contra el modelo neoliberador que ingresaba en la mano de Caballo, en la alianza, en un gobierno del propio color político. Ahí está el radicalismo. Gracias.